Patillas Delgado Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como fuese en el agua Como fuese en el agua No existe la noche, no existe la noche Aquí la fiesta, aquí la fiesta No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como fuese en el agua Como fuese en el agua Eso es así Debajo del sol Vamos pa'l agua Que hace calor Dice que me vio en el televisor Dice que me reconoció No fue un error Y te conozco calamarto Oh yeah Dale sonríete Ya la estamos pasando Ya estamos al party Montamos el party Party para mi bikini Con to' la mami Patillas Delgado Te conozco No es solo No es solo Y te conozco No es solo